Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista a este personaje muy querido por todos ustedes de esta serie muy conocida, El Libro de la Chacra, grabada en Choligood. Y bueno, vamos a invitarle con unos aplausos al personaje acá. ¡Bravo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa rápido! Que ya es tarde, huevón. Se hace de noche. Puta pobre que se oscurezca, ¿ya? Señores padres de familia que están viendo este video, jóvenes, niños de 13 años, 11 años, 14 años, señores de 40, 30 años. Este video es para mayores de 18 años y si eres menor de edad tienes que acompañar a tu padre de familia. Tienes que acompañarte de un adulto para poder ver el video. Porque este video contiene groserías, vulgaridades, obscenidades, todo llevado al ámbito sexual. Y también tiene un poco de cosas que no vas a poder entender y que te va a arder la vagina si es que... Si es que no eres de mente abierta o si es que eres sensible te va a arder tu clítoris, te va a arder. Te va a arder, hermano. Así que muchas gracias. Apto para 14 años de edad, pepa arriba. 18, imbécil. No, no, es que en la tele... Ah, ya, 14, pero compañeros de sus padres. Claro, pe... Muy bien, hermanos, muchas gracias. Puta da risa, huevón. Antes de empezar la entrevista, acá les vamos a dejar el código YAPE. Ya saben que es para colaborar, para hacer crecer el canal con su aporte. Podemos generar ingresos y también podemos invertir en mejores cosas para el crecimiento de este canal, ¿no? Eh, ¿qué opinas tú? ¿De qué? Del YAPE, pequeñapén. Ah, que ahí va a estar el código PEPAPIM y que apoyen. Ya, gracias. Gracias a eso, Mowgli ya no tiene el polo del Barça, ahora tiene el polo del Juventus. ¿Te das cuenta? Te disto, no te crees, cuchatón. Muy bien, ahora sí. Empecemos con la entrevista, ya que hay gente que ha preguntado lo mismo. Vamos a omitir algunas preguntas. Otras preguntas buenas, pe cuchatón. Como por ejemplo, la pregunta, ¿qué quieres ser de grande, gran Mowgli? Esa pregunta no la vamos a hacer porque en la anterior entrevista ya está, ¿no? La primera parte, papi, ahí vas al impu y... Claro, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué eres huevón mano? Tampoco vas a responder porque ya está en la anterior entrevista, ¿no te das cuenta? Sí, sí. Y también otra, este, ¿tienes flaca? Tampoco vas a responder porque ya está en la anterior entrevista. Claro, hermano, muy bien, ¿sí o no? Por ejemplo, en la anterior entrevista le preguntaron cuándo te mide el pene o si te has medido. Ahora no le vamos a preguntar eso, ahora le vamos a preguntar... ¿Te mediste la profundidad de tu alma? Ya, espérate, espérate. Te tapas la boca, te muelas, muestra tu muelas, no mames, que chate tapas tu diete, mongo. Sí te vas a poner brakes cuando seas famoso, millonario, ¿sí o no? Se vayan a la mierda los que piensan que por tener muelas así está mal. Tú te vas a arreglar cuando tengas plata, papi, no tengas vergüenza, muestra tu sonrisa de Drácula. ¿Al toque? Otra pregunta más. Ah, pero la pregunta era, pues, ¿sí te mediste? No, hermano, ¿cómo vas a medir mi ano, pehuevo? Es que en la anterior entrevista dijiste que tu pene te mediste con una arreglaza así, también de repente te mediste tu ano con una arreglaza... ¿No? No, 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 papi. Hoy se va a hacer de noche, la luz nos caga, bueno, no importa. Ahora, ¿de niño acosabas a las niñas? ¿Por qué, hermano? Que me he tortido, me he tortido. ¡Huevo! No, no acosabas. ¿No acosabas? No, no, no era peti, porrico, las nopas. ¿Y las niñas te acosaban a ti? Tampoco, papi. O sea, tú no eres... Yo he escuchado que has dicho ahorita, no era tipo Ricolas. O sea, tú dices que Ricolas es un acosador, entonces... ¿Sí? No, no. ¿Estás diciendo que Andrés Vise? No, no. No, no. ¿Qué haces esto, huevón? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no te creas tu canal de YouTube? Ah, pero eso ya han preguntado. ¿Tú te llega...? ¿Te llega la pinga a los YouTubers, dijiste? Sí, pero a ti también. ¿Pero no te quieres crear tu canal? No, papi. Después de 20 años me creo mi canal. ¿No te gustan los juegos? ¿No te quieres crear tu canal? Es lúpido. ¿No? No. Ya, bueno. Entonces no se quiere crear tu canal. Mowgli, enséñame cómo enamorar. A ver, consejos para enamorar a una chica, por favor. A Mowgli, bíceps. No sé, dar consejos, mano. No sabes dar consejos. Que seas tú mismo nomás, papi. Claro, pe. Y que declares tus sentimientos antes de que te traes a alguien, pe. Muy bien, voy a repetir si es que no se entendió. Por cualquier cosita nomás, ¿no? Y te dice, sé tú mismo y declarate antes que te ganen otros. Así lo cagaron, dice a mi cabeza. Lo trae, me contó. ¿Por qué eres un maltratador de animales? La gente te ha visto que tú paras mentando de la madre a Lennon. ¿Qué chucha tiene que ver su mamá cuando tú estás con el perro? Hijo de perra, le dices a cada rato. La gente pregunta, ¿alguna vez descubriste...? Ah, no, ¿por qué estábamos...? No, de acosador y nada, bueno. En los planes de cinema, no. En los indios. Aquela gente te juzga a ti cuando tú te tiras un chancho. Yo también me tiro y nadie me juzga. Yo tengo ahí en la entrevista anterior, yo me tiro chanchos como imbécil y nadie me dice nada y todos los juzgan a él. ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? De que si tú haces algo malo, te juzgan y yo hago algo y nadie me dice nada. Te juzgan a ti. Son chupapingas de tipe, mano. Ah, bueno, está claro. Esta es una buena respuesta. Claro, pues. Y me llegan a la... Yo quiero que en esta entrevista nadie lo juzgue a él. Me juzguen a mí por todo lo que voy a hacer. Todo lo malo que estoy haciendo yo, júzgueme. Porque yo he hecho varias cosas malas la anterior entrevista y nadie me dice nada. Hasta me tiro chanchos también. Le mento a la madre. Le digo así, huevadas, de que me chupe la pinga. Cosas así, ¿no? Y nadie me dice nada, pero a ti te juzgan todo. Como dije, este video es para mayores de edad. Él tiene 23 años, es mi hermano mayor. Por eso el normal puede hacer lo que le plazca en ganas, ¿no? Sigamos. ¿Alguna vez descubriste a tu hermano pajeándose? ¿No? 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 No, nunca, hermano, nunca. Nunca, nunca. ¿Crees que tu hermano tiene envidia de tu fama? Ya que eres el más pedidito. Puta, qué prostituta, qué mierda. No, hermano, sí se han mandado la fama, famoso. ¿Te sientes más guapo que Cholo soy? No, hermano. ¿Es cierto que el padre de Domingo quería meterte a su sótano? Ay, ya le entendí, ya le entendí. Mi querido sexólogo, filósofo, Aristo Mowgli, ¿tú eres Anonymous? No, hermano. Es que entre esas preguntas la han hecho el día justo cuando Anonymous volvió. Ah, sí, y nosotros la hemos hecho después de un mes. Después de un mes hago la entrevista. Es que sí somos irresponsables. Encima lo hacemos a la hora que ya se va la luz del día. Entonces, es una mierda. Ni siquiera ahí me... Ya se acaba la memoria ya. Sí, ya se acaba la batería y la memoria. Este video va a salir hasta la hueva. Te estoy diciendo nada más. Una mierda este video va a salir. Mowgli, ¿vas a postular a la UNT igual que tu hermano? Ya, le he dicho también lo que he pasado. O porque Chucha pregunta lo mismo, mierda. ¿Pan con pinga o con caca? Sí o no, en el anterior video el song se reía así porque así... Ahorita está que se hace, ¿sí o no? Está que se hace el mongol, se hace. Ya ves, ahorita está que lo haces a propósito. Ahí te das cuenta, pero en el anterior le salía natural. Ahorita se quiere hacer gracioso el mongol. Como ha visto que da risa así, se quiere hacer gracioso. ¿Qué opinas del cholo que se está haciendo famosa gracias a ti? Ya no se ríe, llévalo pa'l tiempes. Soy malo, caca. ¿Qué quieres estudiar? Ya has respondido, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres tener un pene de 13 centímetros grueso o uno de 18 centímetros que con una pulgada de grueso? Delgado. Como un sorbete. Como la aguja de una jeringa. Como un hilo. Como un fideo. Como el pelado. ¿Cuál pelado? Hay varios pelados, pero acá tengo un pelado. Barcelona o Juventus. Ya le he dicho también yo. ¿Cuánto mides y pesas? ¿Sabes cachar? ¿Piensas ser actor porno? ¿Por qué dejaste la selva? Vajira te extraña. ¿A Moly le gustan negras y grandes? ¿Eres virgen? ¿Por qué te fuiste de la selva? Te pregunta otra flaca acá. ¿Qué marca eres? ¿Por qué la caja de pizza es cuadrada? ¿Cuadrada? ¿Y la pizza es en forma de círculo? ¿Si la caja es cuadrada? ¿Y lo dividen en triángulos? No sé, depende de decirlo. ¿O Moly, tienes fotos con alguna de tus flacas? ¿Un saludo para Rivaldo? Un saludo para Rivaldo. Un saludo para Rivaldo. ¿Pero tienes fotos con alguna de tus flacas? No. ¿Entonces cómo están las... Dices que has tenido flacas, dos flacas. ¿Dónde están las pruebas si no hay fotos? No me voy a tomar fotos, no quiero, no quiero, mongul. ¿Pero todos se toman fotos con sus ex? No, pebe. No, el Tomás, que no tenía mi guaco, pebe. Ella no tenía mi guaco. ¿Y ella no tenía guaco? No, pebe. No, tampoco no tenía. Ella no tenía guaco. Ella tenía hueco. ¿Comes pan con cancha? Ah, no. ¿Tú comes pan con cancha? Yo como pan con cancha, hermano. Realmente sí, es muy rico. ¿Para qué, pe? Moly, ¿por qué eres tan guapo? Manda saludos. David Coica. No sé, pe, la naturaleza me ha hecho así, pe, papi. ¿Qué quieres cagar? Hoy son preguntas repetidas. No hay que leerlas repetidas ya. ¿De qué planeta vienes? También repetidas. ¿Tienes problemas psicológicos? También repetidas. No, te has respondido. A ver, ¿qué tienes problemas psicológicos? No. ¿Por qué algunos piensan que tienes síndrome de Taurin? Síndrome de retraso mental, de retraso temporal. Que tú tienes 23, pero aparentes de 14. Eso es una enfermedad, la gente tiene que saberlo, hermano. Sí, con chatumare, sí, sí. Así los critica también a los venjadores. Son cagones, causa. Son cagones, con. Esa gente son cagones. Los que critica. ¡Cagones! Ah, tú dices que a varios que hacen videos así, que actúan así como tú, los dicen mongoles. Sí, enfermo mental, así, putas. ¿Tú eres enfermo mental? No, más no. Y ponte que sí seas. ¿Qué? Ellos, ponte que, ellos te dicen, ¡Oh, es que par de retrasados mentales! Y imagínate que tú sí tengas un problema mental y yo sí tenga problemas psicológicos. Putas, esas zonas quedan mal, ¿sí o no? Ah, sí, pe. Porque tú no le vas a decir retrasado. Te vas a burlar de un niño damn, peón. Son cagones, peón. Sí o no, sí o no. ¿Moli? Sí, peón. Son cagones, como puta alvejado y sin tema. Por eso, hasta ahora los que están comentando ahorita que parecemos retrasados, se pueden largar, por favor, ¿ok? Porque este video no es para ti. ¿Tú qué les puedes decir? También que se vayan a cachar a su flaca, o no, después viene. ¿Qué haces cuando te pica el culo? Me rasco Me rasco ¿Dónde te caben más pingas? ¿En la boca o en el culo? Mole, si te encuentro en la calle me cacharías